hola amigos de trail ride review estamos en transgran canaria 2017 con marco zanchi hola marco qué tal bien bien un año más aquí el año pasado ya estuviste buen resultado también estuviste en 2015 que aún te salió algo mejor no séptimo 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 el año pasado 20 un poco un poco muy buen resultado el año pasado también en UTMB me decías que acabaste onceavo noveno en diagonal de FUS es decir una buena temporada y muchos kilómetros muchos kilómetros siempre con Vibra megagrip entiendo porque eso es de esto que esperas mañana porque tú conoces la carrera esta mañana depende un poco la meteo bueno pero al empezar es como siempre ahora viento hará frío y lloverá un poco el día era un calor tremendo es decir esto esto es un clásico ya trae a cuatro o cinco años que venimos y todos los años ha sido el clásico el problema que este año es un poquito ya es un poco antes antes a la mi preparación que en febrero está un poco un poco presto para mí qué esperas mañana posición mi posición top ten perfecto volver al top ten perfecto para mí es muy muy feliz pasión sí bueno marco zanchi que sepáis que también pone suelas a las zapatillas vale es el encargado también de mantenimiento entiende de material vale y en esta carrera ha escogido un modelo que son las hierro v2 no exacto esta que tienes en la mano ya hay otros corredores también del team vibram que pueden escoger muchos modelos que han escogido esta hierro porque la has escogido tú esta la hierro está una buena zapatilla de buena amortización el drop perfecto para mí me gusta muy leggera muy reactiva 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 mega rip está seguro seguro bueno la solución para este año está la hierro 2 de arroz cuántos kilómetros lo has hecho a las hierros que llevas porque estas son otras pero cuántos kilómetros les has hecho antes de salir mañana a correr más todo todo la cara sí todos 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 tras ha acabado vale qué esperas mañana de la carrera más dicho si yo te digo top 10 tú firmas firmarías ahora no compites más es decir top 10 firmas firmas bueno pues entonces como decimos siempre de mañana que te vaya muy bien con tus hierro v2 esperamos verte en ese top 10 de acuerdo estaremos en la línea de llegada para recibirte importante el divertimiento y eso te va a decir sobre todo disfrutar una carrera donde empieza la temporada donde uno no sabe muy bien dónde está y cómo ha ido todo el entreno del invierno y esperemos que haya funcionado bien este año y tengas una muy buena temporada a rodar la nueva temporada bueno pues marco que vaya muy bien y como siempre animaros a seguirnos en nuestras redes sociales hasta la próxima otra gran y review